Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y lo primero que quería era felicitarles a todos ustedes en el día de su patrón. La mejor forma de honrarles, sin duda, es trabajando y eso es lo que vamos a hacer aquí hoy en San Francisco de Sales. Enhorabuena a todos y que disfruten del día. Vamos a ver primero los expedientes del Consejo de Gobierno y después la consejera de Economía y Hacienda nos comentará dos temas de los que nos ha hecho partícipes en el Consejo de Gobierno también. El primero de los expedientes presentado para su aprobación por el Consejo de Gobierno ha sido el decreto de precios públicos vinculado a las tasas universitarias, a las matrículas universitarias correspondientes al curso 2019-2020. Estas tasas se situarán en el próximo curso por debajo de la media nacional. Esto es algo inédito. Es la primera vez que el Gobierno regional, desde que tiene las competencias en materia de universidades, va a tener unas tasas universitarias por debajo de la media nacional. Estamos hablando de que las competencias se asumieron en el año 95-96, con una reducción acumulada superior al 24 por ciento, que en esta ocasión, en este decreto de precios públicos para tasas 19-20 contempla una reducción del 20,2 por ciento en titulaciones de grado en primera matrícula. Por lo tanto, con esta tasa reducida hoy en este decreto de precios públicos contemplada hoy esa reducción superior al 20 por ciento más el 5 por ciento que se redujeron ya el curso anterior, estamos, como digo, en una reducción superior al 24 por ciento. De modo que cada alumno, de forma acumulada entre el año pasado y este, van a ver cómo esta tasa de primera matrícula le supone un ahorro de 335 euros de media por alumno, 269 euros menos este curso que el año anterior. ¿Esto en qué se traduce en el bolsillo de los ciudadanos teniendo en cuenta la situación global de la financiación de la Junta de Castilla y León a las universidades públicas? Pues se traduce en que todos los alumnos están becados, como ustedes saben, el 50 por ciento estarán becados al 100 por ciento, es decir, de los 57 mil alumnos que tienen las universidades públicas de Castilla y León, la mitad no va a pagar absolutamente nada y la otra mitad vendrá a sufragar como máximo un 11 por ciento del coste real de la matrícula, toda vez que lo que se subvenciona, lo que se beca desde Castilla y León, lo que se financia con fondos públicos, será el 89 por ciento restante. De modo que 20 millones de euros anuales de fondos públicos vendrán a garantizar esta reducción del coste de las matrículas universitarias en las universidades públicas de Castilla y León, que, como digo, determinarán que las tasas universitarias en nuestra comunidad autónoma se sitúen por debajo de la media nacional, cumpliendo de este modo el compromiso de investidura del presidente Herrera. Fue el propio presidente quien comprometió esta reducción de tasas universitarias por debajo de la media de las universidades de España al comienzo de la legislatura. Después ha habido diferentes apoyos negociados con algunas fuerzas políticas, negociado en el marco del diálogo social, pero lo realmente importante es que se cumple el compromiso del presidente Herrera a comienzo de la legislatura con esta bajada superior al 24 por ciento para primera matrícula en primera y segunda convocatoria. Por lo tanto, un esfuerzo presupuestario importante, 20 millones de fondos públicos para incentivar y para ayudar a todos los estudiantes de las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma. El siguiente de los expedientes, también presentado por la Consejería de Educación, ha sido la aprobación de una inversión de casi 420.000 euros para la ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Las Heras de Benavente en Zamora, en el que están matriculados 117 alumnos. El tercero de ellos para invertir más de 268.000 euros en la construcción de un comedor en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Valle de Guareña, en Fuentesauco, en Zamora. Las dos inversiones se realizarán en este ejercicio en 2019 por un periodo en torno a ocho meses de ejecución de las obras. La Consejería de Cultura y Turismo, en este momento la consejera lo está presentando también en la feria en Madrid, en Fitur en Madrid. La consejería ha presentado para su aprobación el nuevo plan estratégico del turismo de Castilla y León 2019-2023. 328 millones de euros, 15 millones más que el anterior plan 2014-2018, un 4,7% más, para desarrollar cuatro ejes estratégicos fundamentales y 176 acciones, que son las que se contemplan en este nuevo plan. El objetivo, avanzar en un nuevo plan moderno, adaptado a las demandas actuales del turismo, aprovechando las nuevas tecnologías, un plan innovador que parte de la necesidad de la formación para seguir con esa profesionalización ya importante que tiene el sector, avanzar en internacionalización y, fundamentalmente, generar empleo gracias al turismo y en el medio rural. Seis objetivos. En primer lugar, para desarrollar un modelo de gestión turística más sostenible y más enlazado con el entorno de mayor calidad. Fortalecer, en segundo lugar, y hacer competitivo el sector empresarial turístico, como digo, en términos de innovación y apostando por la excelencia turística. Castilla y León se distingue por la calidad, se distingue por esta excelencia en la oferta turística. La ordenación también, en tercer lugar, de la actividad turística en el sector público y privado a través de la seguridad de los servicios que oferta Castilla y León. Debe también contribuir al posicionamiento de Castilla y León como destino, tanto nacional como internacional, a través de diferentes líneas de promoción que se articulan en esta estrategia. Y favorecer la internacionalización turística del turismo y de las empresas turísticas de nuestra comunidad autónoma. Seis apartados, a través de los cuales se puede ver el análisis del cumplimiento de los objetivos del anterior plan, hasta un 92% de ejecución de ese plan anterior. Se pueden ver también lo que supone de planificación estratégica, los mecanismos e indicadores con los que se va a medir y los instrumentos de seguimiento para el cumplimiento de los objetivos contemplados en este plan, que, como digo, basa fundamentalmente su articulación en esa sostenibilidad turística, innovación, profesionalidad, internacionalización y formación para posicionarnos como destino turístico nacional e internacional, superando los ya buenos datos que tiene el turismo de interior en nuestra comunidad autónoma. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación una inversión superior a los 623.000 euros para iniciar una nave en el polígono de Vicolozano, vinculada al plan industrial de Nissan para Ávila. La inversión servirá para financiar la redacción del proyecto de construcción, la dirección facultativa y la coordinación. Saben que este proyecto, la compañía ha estimado una inversión próxima a los 40 millones de euros y la consolidación y mantenimiento de 1.200 puestos de trabajo entre directos e indirectos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación la prórroga del contrato para el servicio de transporte de la señal de televisión digital a los centros de difusión, por una cuantía de 245.564 euros y una duración anual. Sanidad ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para destinar 22 millones al suministro eléctrico en centros de SACIL, 331 instalaciones asistenciales y administrativas. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha sido para aprobar la inversión de 322.000 euros y garantizar así el suministro destinado a la atención de pacientes en el servicio de cirugía digestiva en el complejo asistencial universitario de Salamanca. Estos son los temas vistos en el Consejo de Gobierno, si bien, además, me acompaña, como decía al principio de la intervención, la consejera de Economía y Hacienda, teniendo en cuenta que el próximo miércoles se va a celebrar y está convocada la comisión de seguimiento de los acuerdos de la conferencia de presidentes. Por lo tanto, todo apunta a que podrá haber, quizá, no lo sabemos con seguridad, una nueva conferencia de presidentes. Y esta reunión preparatoria, los temas fundamentales de los que Castilla y León quiere hablar, están precisamente vinculados a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, al modelo de financiación autonómica y a los problemas que tenemos en la interpretación de los datos que se presentan de los presupuestos generales del Estado, junto con otras cuestiones. Y, asimismo, nos informará también de la situación de la empresa Made, que, como saben, ayer el propio gestor estuvo informando, el posible gestor estuvo informando y que la consejera conoce de primera mano. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Pues, como ha dicho la portavoz, el día 30 hay una comisión de seguimiento para la evaluación de los resultados de la última conferencia de presidentes y también, en su caso, para fijar el orden del día de la conferencia siguiente. Para la Junta de Castilla y León, los asuntos, el asunto quizás más relevante es el de la financiación autonómica. Y otro asunto también muy relevante es la estrategia para la despoblación. En cuanto a la financiación autonómica, nuestra postura, y se la tengo que recordar, cuando tiene lugar la moción de censura, antes incluso de tener lugar la moción de censura, uno de los ejes de los que habló el actual presidente del Gobierno era de volver a cambiar o, en definitiva, a revisar el modelo de financiación autonómica. Y una vez que ya está en el Gobierno, y también lo recordarán, pues el propio presidente del Gobierno dijo que no le daba tiempo porque iba a convocar elecciones de manera rápida, pero la realidad es que no ha sido así. Ya el propio presidente Sánchez ha dicho que iba a agotar la legislatura. Por lo tanto, como para Castilla y León es un asunto principal la reforma del modelo de financiación autonómica, pues evidentemente ahora no le ampara al Gobierno de España la falta de tiempo para haber abordado este asunto que, como digo, es tan importante que de él depende los servicios públicos que prestamos y, sobre todo, los servicios públicos fundamentales en la comunidad de Castilla y León. Como en relación con este punto, aparte de que ya conocen el acuerdo de cortes y vamos a seguir reivindicando esa reforma del modelo donde se tengan en cuenta aquellos factores que determinan un mayor coste de los servicios, lo que es el problema precisamente del problema de la dispersión, del envejecimiento, de la baja densidad de población y también de la propia despoblación, que hace media en los propios recursos del modelo de financiación. Bien, pues, y también por otro lado, como ya recuerdan, el anterior jueves, creo que fue, les comenté que las entregas a cuenta que nos habían comunicado de manera oficial, que eran 6.236,39 millones de euros, no alcanzan ni siquiera para prestar los servicios, los tres servicios públicos fundamentales que prestamos, sanidad, educación y servicios sociales. Y esto es lo oficial, las entregas a cuenta que nos han comunicado y que nos pagan desde el 1 de enero hasta que, en teoría, se apruebe el presupuesto. La señora delegada del Gobierno se hizo eco y, además de eso, la propia ministra en un PowerPoint de las presuntas entregas a cuenta que nos correspondían a la comunidad de Castilla y León, que eran 6.710,5. Digo estas cifras para que todos nos acordemos. Es decir, 474 millones menos es lo que nos han dado de la cifra que aparecía en el PowerPoint del proyecto de presupuestos generales del Estado y de la cifra que, asimismo, confirmó la delegada del Gobierno. Yo también les comenté que, hombre, que era como una especie de ilusión recaudatoria. Y también se lo comenté ese mismo jueves. Evidentemente, la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, precisamente tumba ese truco contable del que yo les hablaba. Y, además, pues rechaza los 13 meses de IVA que se van a recaudar, pero que realmente a efectos de contabilidad nacional solo van a ser 12. Aparte de también tener, como también yo les aseguraba, pues que no la sospecha de que esos 2.000 millones que figuran al impuesto, a la tasa de transacciones tecnológicas y al otro impuesto nuevo que se crea, que es el de… bueno, los dos impuestos nuevos que se crean se van a recaudar 2.000 millones y también la propia AIREF, pues dice que es muy difícil que ese dinero se recaude. Bueno, yo les dije también que iba a mandar una carta a la ministra de Hacienda. Y aquí tienen, se la mandé el lunes, una carta en la que les explico todas estas cuestiones que les he explicado a ustedes. Les dijo que reforme el modelo de financiación, porque ya estamos viendo lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma. Y termino pidiéndole que dé instrucciones a quien proceda para que nos llegue ya las entregas a cuenta que figuran en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Es decir, los 6.710,5 millones de euros. Y todavía no he recibido respuesta de la ministra, hombre, se lo he comunicado el lunes. Yo espero que pronto nos dé una respuesta afirmativa y favorable y apelo a la delegada del Gobierno para que haga las gestiones que sean oportunas para que se cumpla lo que ella dijo. Y me dijo que yo no tenía, no sé si me dijo que yo no lo conocía, no lo sabía, pero la realidad es que yo lo que quiero es que la delegada del Gobierno se dirija como yo a la ministra y le dé las instrucciones también, o le diga, que cumpla con la comunidad y que nos dé la cifra que ella a ustedes les anunció también y que coincide con la del proyecto de presupuestos generales del Estado. Y eso es lo que les quería comentar. Y luego, en relación con la despoblación, cuando fue el presidente Herrera a ver al presidente Sánchez, hay algo que planteó, que es muy importante y tiene que ver también con el área de la cual soy responsable. Le planteó al presidente Sánchez que para que haya más empresas y empleo en nuestra comunidad y, por ejemplo, una rebaja en el pago de impuestos, tanto del impuesto de la renta de las personas físicas como en el impuesto de sociedades, para todos los municipios rurales, que son los que son más pequeños y tienen más dificultades de asentar población, que, en definitiva, esta rebaja de impuestos consistiría, y a la postre técnicamente se puede hacer, que es por cada puesto de trabajo que se crea, pues hacer una deducción importante y, además, con una permanencia en el tiempo de cinco años. De manera que las empresas, sean individuales o sean sociedades o otro tipo de entidades, que se establezcan en el mundo rural con estas medidas que le comentó el presidente Herrera al presidente Sánchez, dejen de pagar los impuestos durante un periodo de cinco años. Creemos que es una buena medida, depende de la voluntad del Gobierno de España, y creemos que es una medida potente para atraer empresas y empleo a nuestra población rural, a nuestro mundo rural, en definitiva. Y eso es lo que les tenía que comentar. Ah, sí, bueno, me recuerda la consejera portavoz que les tengo que hablar de MADE. Estaba mirando el teléfono, porque esto es, como digo, minuto a minuto. Ayer, bueno, nosotros que sepan que llevamos trabajando muchos meses con el industrial, que ayer él dio la cara. Yo siempre nos había pedido la máxima confidencialidad y la verdad es que yo muchas veces he hablado de esa persona o de esa empresa, pero no he dado el nombre hasta este momento. Pero, como saben, llevamos, como digo, meses trabajando. Es un industrial conocido, es líder en el sector del que fabricaba MADE, que son las torres eléctricas, y además de eso, tiene empresas en otros sectores. Entre otras, hay una empresa del sector agroalimentario, de la que también este empresario tiene una empresa en el sector agroalimentario. Bueno, hasta este momento, como les digo, nos había pedido confidencialidad y nosotros la verdad es que hemos respetado esa confidencialidad siempre. Saben que la semana pasada estuvimos en La Coruña, pero todavía no fue el inversor. En La Coruña estuvo el comité de empresa, estuvieron los miembros de la Fundación Anclajes, es decir, sobre todo los sindicatos, comisiones y UGT. Estuvo a banca y estuvo también el administrador concursal. El consejero gallego con su equipo y la consejera de Castilla y León con el suyo. En esa, yo creo que sentamos las bases ahí para lo que estamos haciendo ahora, ayudando a ese empresario a que haga una oferta. A que haga una oferta por MADE. Yo les dije ya, creo que fue la semana pasada, que había muchos escollos que salvar y todavía sigue habiendo escollos. Pero sí es verdad que ayer ocurre, ayer y antes de ayer, se ha estado trabajando. El propio empresario ya fue a hablar con la banca para ver si había alguna posibilidad de que su oferta prosperara, porque en definitiva es esa entidad la mayor acreedora. Y por otro lado, el otro escollo, como les dije, era el tema de los salarios, en definitiva, o las indemnizaciones que se pudieran devengar por la plantilla actual de MADE. Saben que está en ERTE, pero se va devengando también seguridad social y, en definitiva, tenían salarios devengados con anterioridad y muchas demandas individuales. Bien, ayer hubo ya el propio empresario que es, que se llama, el consejero de la empresa es IMEDEXA y el consejero delegado es Gregorio Peña. Bien, pues estuvo reunido con los, primero, con la Fundación Anclajes, es decir, con los sindicatos, con UGT y comisiones y, posteriormente, con todo el comité de empresa. Debieron estar muchas horas, estuvieron muchas horas reunidos, porque es verdad que yo les dije también que se requerían sacrificios por todas las partes. La única posibilidad que vemos desde la Junta de que la empresa continúe, de que MADE continúe, es que este empresario, que es el que ha tenido la iniciativa y quiere invertir en MADE, pues que este empresario haga esa oferta. Y, como les decía, pues ayer, tras una reunión muy larga, se les planteó a los trabajadores, en definitiva, que tenían que renunciar a algunos de sus derechos. Entre otras cosas, mientras él hace las inversiones, se tenía que producir un error extintivo. Él se va a hacer cargo, el empresario, de prácticamente toda la plantilla. Estamos hablando de más del 90% de la plantilla. Luego hay otra serie de trabajadores que parece que se pueden prejubilar. En definitiva, ahora mismo, y por eso les decía que estoy pendiente del teléfono, está teniendo lugar una asamblea con todos los trabajadores de MADE, parece que se terminará como a la una y les tendremos informados, porque la decisión última va a depender de lo que los trabajadores decidan hoy en la asamblea. Se les pide renuncias, la verdad, renuncian a determinados derechos. Y eso siempre es duro. Pero la única posibilidad que vemos para que esta empresa se haga cargo de MADE es porque, bueno, pues al empresario si no, no le salen las cuentas. Es esa serie de renuncias, teniendo en cuenta que este empresario se compromete a crear, prácticamente a coger a toda la plantilla. Y, además, tiene un proyecto de mucha inversión. Es una inversión importante. Estamos hablando de más de 10 millones de euros y, además de eso, tiene previsto hacer futuras ampliaciones. Con lo cual, los pocos trabajadores que hoy se queden fuera de esa empresa, pues están negociando algunas condiciones para que puedan reintegrarse al trabajo lo antes posible. En esa, una empresa más que tiene el propio empresario en otra comunidad autónoma. Esta es la situación. He informado hoy al Consejo de Gobierno. Y, como digo, ayer él mismo, porque hasta ahora no él mismo se presentó. Estuvo primero con la Fundación Anclaje y después con los trabajadores. Yo confío y espero que, después de tanto trabajo por todas las partes, porque hay que reconocer que aquí ha habido un trabajo muy grande por todas las partes, pues que se consiga llegar a un buen acuerdo. La postura de Abanca también es verdad que se está flexibilizando. Hoy mismo ha pedido, porque no daba tiempo a poder flexibilizar esta postura, y Abanca acaba de solicitar, me dicen, la prórroga. Se acababa el día 25, el periodo para hacer la oferta, y acaba de solicitar una prórroga al juez de lo mercantil, a la juez de lo mercantil, que esperemos que lo acepte. Y, bueno, pues así daría un poco más de tiempo a madurar esa oferta y también a que Abanca madure su postura y los propios trabajadores puedan también pensar en esto que se les está pidiendo ahora mismo. Y eso es lo que les puedo informar en este momento, porque las cosas van cambiando y me están informando a mí mismo ahora de esa… incluso de lo que se está dando en estos últimos minutos. Parece que se ha pedido la prórroga de 20-25 días de ampliación. Para poder revalorar esas instalaciones, porque, como ya les dije, uno de los problemas que tenía era que el acreedor había valorado las instalaciones a un precio muy alto. Entonces, van a revalorar esas instalaciones, porque el propio industrial inversor las tenía valoradas con una tasación también a un precio mucho más bajo. Y, bueno, pues van a ver si se puede volver a revalorar. Y, en definitiva, se precisa para resolver esto muchísima flexibilidad por todas las partes. Muy bien. ¿Alguna cuestión? Exactamente, a los trabajadores, ¿qué es lo que se les está pidiendo? Porque había como dos millones de euros de salarios atrasados o de… no sé si son salarios de seguridad social… Bueno, lo que se les está pidiendo es que acepten un ERE extintivo, que es muy duro. Un ERE extintivo, con el compromiso de que la mayor parte de los trabajadores van a volver a trabajar progresivamente según se vayan haciendo las inversiones. Eso es lo más fuerte. Vamos, quiero decir que luego puede haber… porque luego ahí entran los líos jurídicos de si el Fogasa se tiene que hacer cargo de algo. O sea, pero se les está pidiendo precisamente que acepten un ERE extintivo. Es verdad que si no hubiera esta ampliación de plazo, si no se presenta ninguna oferta en el plazo que ahora se amplía, por lo que me acaban de decir, bueno, se amplía si la juez quiere que se amplíe, pero si no hubiera ninguna oferta, al día siguiente irían a un ERE extintivo también, los trabajadores, que no hay más alternativa industrial. O sea, que se les está pidiendo en definitiva que voluntariamente acepten un ERE, pero que luego si no hubiera esa oferta, que es un requisito, pues también habría un ERE extintivo al día siguiente. O sea, que es que… Les he dicho desde el principio que este tema era muy complejo, muy complicado por todos los entresijos jurídicos que tiene un concurso, que no es igual cuando buscan la alternativa industrial y no hay concurso. En ese sentido es más fácil. Aquí se mezcla todo y muchas partes. Entonces, bueno, yo la verdad es que la esperanza es lo último que se pierde. Les he informado, todavía no hay una solución, por eso les digo, pero por lo menos les informo de cómo está. Sí, ese ir progresivamente volviendo a entrar a la empresa, ¿se calcula cuánto tiempo sería? Estábamos hablando de meses. Bueno, yo creo que este empresario lo que quiere… Sí, hablamos de meses. El empresario lo que quiere es enseguida renovar las instalaciones. Ya digo que tiene muchísima experiencia en este sector. De hecho, es la empresa más grande del sector. Tiene mucha experiencia, tiene muchos pedidos y a él le interesa cuanto antes renovar las instalaciones y empezar a contratar a la gente. Y además es gente que tiene experiencia. Si fuera otro tipo de actividad, pero es que en este sector esa gente de Medina del Campo son los que tienen experiencia en hacer ese tipo de producto, que son las torres eléctricas, los galvanizados. Es que quiero decir que hay que ser expertos también. Por eso a él también le venía… Al propio industrial valora que haya gente que esté formada, o sobre todo los que están trabajando en el proceso industrial. Esos ya están formados, lo saben hacer y es ponerse. ¿Se puede aclarar un poco más esta propuesta en la estrategia demográfica de reducir impuestos de IRPF? ¿Sería de manera conjunta el Gobierno y la Junta? Porque la Junta también puede aplicar alguna medida en su tramo autonómico, ¿no? No. En materia de… Estamos hablando de empresas, ya sea individuales, porque el titular sea una persona física o sociedades, otro tipo de personas jurídicas. En materia de empresarial y profesional, la Junta no tiene ninguna competencia. Nunca la hemos tenido. Entonces, ¿por qué se le pide al Gobierno central? Porque es quien tiene la competencia. ¿Por qué el presidente Herrera se lo plantea al presidente Sánchez? Porque son ellos los que tienen la competencia. Nosotros no tenemos ninguna. De hecho, en nuestros impuestos, si se fijan en la mayor parte de ellos, los beneficios fiscales siempre van negados a temas de la ruralidad. Siempre es más beneficioso para las personas que viven en el mundo rural que para los que viven o vivimos en las ciudades. De hecho, saben que una persona menor de 36 años hasta ahora no pagaba ningún impuesto en el medio rural. Eso era hasta tal punto beneficioso, pero claro, nuestros impuestos se relacionan con la vivienda, no se relacionan con la realización de una actividad empresarial. Aún así, tenemos alguna deducción también o tipos reducidos en el impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos, cuando alguien compra un centro de trabajo. Porque ahí sí que tenemos, así como en IRPF y en sociedades, no podemos legislar, en sociedades nada, vamos. Y en impuesto de la renta tampoco es lo que afecta a actividades empresariales o profesionales. En los impuestos de gestión autonómica, en algunos sí podemos regular temas relacionados con la actividad empresarial. De hecho, en el impuesto de sucesiones y donaciones tenemos la bonificación del 99% para la transmisión empresarial. Y no solamente entre padres, hijos y cónyuges, perdón, cónyuges, sino también entre hasta tíos y sobrinos. O sea, que en lo que es de nuestra competencia sí que hemos puesto la empresa agraria también, pero en lo que no es de nuestra competencia es que no podemos. Pero ya digo que el presidente Herrera se lo planteó al presidente Sánchez como una buena medida. Yo creo que es buena, porque si no, ¿cómo vamos a traer más empresas y más empleo? Pues hombre, que no pagan impuestos durante los cinco primeros años porque crean empleo, creo que es una buena medida. Lo va a plantear en la reunión esta que va a haber de seguimiento, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos, lo hemos planteado porque ya se lo ha planteado el presidente Herrera. Sí, lo dijo el presidente a la salida de la reunión. Sí, dijo algo. No sé si con tanta... Sí. Bueno, porque es muy técnico. Vamos a la ley del impuesto y es muy fácil modificarlo porque es cambiar de la ley del impuesto determinados artículos y lo que hemos hecho es darle una redacción. Se lo hemos puesto muy fácil al gobierno, darle la nueva redacción de esos artículos. No sé si lo tengo por ahí, que yo creo a Elena que se lo podríamos... Bueno, no lo tenemos aquí, pero no habría problema. No lo van a... Digo no lo van a entender porque es muy técnico. ¿Eh? Porque lo que hace... No, es que es muy técnico, es muy técnico. Se lo digo ahora ya como inspectora de Hacienda. Se modifica el artículo 35 bis de la ley del impuesto de sociedades, de ese tenor. Por eso les he contado yo el resumen. Pero que en definitiva es... Donde dice que hay una deducción por empleo y por el primer empleo, pues hay una deducción por el primero, por el segundo y por todos los que sean, de tanto importe y que siempre que se mantenga el empleo se mantenga la deducción, por ejemplo. Pero yo les digo que es muy técnico, ¿eh? No... Y es... Pero es fácil ejecutar para... Porque no tiene que cambiar el Congreso ahí, pero el proyecto de ley es fácil ejecutar porque se lo hemos dado redactado. Hoy saca un medio de comunicación que Nucleon parece que ha recurrido al impuesto que puso en marcha la Junta. No sé si es así. No sé si es así. Y en todo caso, ¿qué va a hacer la... Pues mire, no tenemos noticia oficial, pero esto se ha venido haciendo. Desde el año 2012 que pusimos el impuesto de determinados daños medioambientales, que ya saben que tiene varios hechos, por decirlo de alguna manera. Está tanto... Se graba el daño medioambiental producido por la... Por los molinos eólicos, por decirlo de alguna manera. Se graba el daño medioambiental también producido por los embalses. Se graba las redes... El daño medioambiental producido por las redes de alta tensión. Y se graba el daño medioambiental producido por los residuos radioactivos, por el depósito temporal de residuos radioactivos, por las famosas barras de uranio enriquecido. Bien, desde el año 12 que se hace este impuesto para todos esos hechos imponibles, se añade en el último ejercicio, el año 2018, el pasado ejercicio, se añade el de los residuos radioactivos. Las empresas han estado recurriendo. ¿Qué hacen? Recurrir sus propias autoliquidaciones. ¿Para qué? Porque si algún día el impuesto se declara, por lo que sea, ilegal, pues que no les prescriba el derecho a obtener la devolución. Es una táctica que han empleado, sobre todo las eléctricas, desde que se puso este impuesto, que, como digo, fue en el año 12. Lo impugnaron, impugnaron una gran parte de las autoliquidaciones que presentaban. Y ya tenemos sentencias. La última, el Supremo, les quita la razón. O sea, nos ha dado la razón a la Junta y, además, les condenan en costas. Esto lo que ha hecho es seguir haciendo lo que se hace siempre, impugnar al Tribunal Económico Administrativo. Eso no quiere decir que se haya puesto un recurso de inconstitucionalidad. Ni tampoco quiere decir que el Tribunal vaya a acordar la suspensión del impuesto, porque realmente, en los casos anteriores que tenemos, no lo ha acordado. De manera que hemos recaudado ya lo correspondiente al primer trimestre, porque así lo ha pedido Nuclenor, y es del orden de 3,7 millones de euros lo que se ha recaudado. Puede haber pedido la suspensión, pero, digo, antecedentes hay de que, en casos similares, del mismo impuesto, aunque con distinto hecho imponible, no se ha acordado la suspensión y, hasta ahora, hemos ganado todos, la Junta de Castellano. Eso es lo que les puedo decir. Pero todavía no nos ha llegado el recurso contencioso que parece que decía un medio que había planteado Nuclenor. No tenemos noticia. Pero no es, quiero dejarme claro, insisto, no es un recurso de inconstitucionalidad. Es un recurso contencioso administrativo, que es lo que han hecho contra otros hechos imponibles del mismo impuesto. Pues, contra el impacto causado por los eólicos, ya lo han recurrido y, como digo, hasta ahora hemos ganado la Junta de Castilla y León. ¿Cuántos se van a seguir recaudando? Hasta ahora hemos recaudado. Hombre, imagínense, es que, como no tengo noticia todavía del hecho cierto de que se ha presentado el recurso, pero, bueno, los antecedentes son los que les he explicado. O sea, que la Junta… 3,7 millones… La del primer trimestre es que va por trimestres. Han pedido que se recaude, en vez de una vez al año, se recauda por trimestres. Entonces, ya han ingresado la correspondiente al primer trimestre y son, pues eso, 3,7, no sé el pico exacto. 3,7. O sea, que la Junta ya se esperaba que esto pudiera suceder y no sé si temen que sí que haya un recurso de inconstitucionalidad. No sé si por parte del Gobierno, porque cuando se aprobó el impuesto, eso es un poco de lo que se advirtió en el debate en las Cortes. Sí, lo advirtió algún partido político. A lo mejor tenía información privilegiada. No existe… Ha habido entre medias alguna sentencia del Constitucional dando la razón a Extremadura en un impuesto. No era igual, pero un impuesto también que grababa determinados hechos relacionados con las nucleares. De momento no tenemos noticia de que se haya interpuesto ningún recurso de inconstitucionalidad. ¿Lo van a interponer? No lo sé. Eso no depende de la Junta de Castilla y León. Sería una lástima que impidan que recaudemos por un impuesto para algo que es un plan de desarrollo de la zona de Garoña, que el Gobierno mismo de España se comprometió a hacer si cerraba la central nuclear. Cuando autorizó el cierre, el Gobierno, es verdad que fue el Gobierno anterior, se comprometió a hacer un plan de reactivación económica de la zona de Garoña. Las Cortes acordábamos a hacer un plan de reactivación. O sea, que el Gobierno hiciera ese plan. Estábamos al Gobierno a hacer ese plan de reactivación. Si ahora, con el dinero que la Junta tiene que habrá que aplicar al plan de reactivación de Garoña, nos lo recurren de inconstitucionalidad y no tienen en cuenta lo que han hecho en Cataluña, que es no pedir la suspensión. En Cataluña no se ha pedido la suspensión y lo siguen recaudando, aunque no es un impuesto igual, mucho más amplio. Pues, hombre, no sé a quién quieren perjudicar con eso. Cuando, vamos, yo no, desde mi punto de vista técnico, mis técnicos no ven motivos para la inconstitucionalidad. ¿Alguna cosa más? Sí, a la consejera portavoz. Por un lado, comisiones obreras en relación al decreto de las tasas universitarias. ¿Comisiones obreras solicitaba que esas rebajas se aplicaran también no solo en la matrícula del primer curso, sino que se hiciera de forma polactina en todos los cursos? Y luego, por otro lado, ayer el presidente anunció un viaje que tiene el lunes a Santiago de Compostela. Si nos podría dar algún detalle más de ese encuentro que mantiene en Galicia. Sí, respecto al decreto de precios públicos y la bajada de tasas universitarias no es en el primer curso. Yo creo que hay algún error de interpretación. Es para todas las primeras matrículas en primera y segunda convocatoria, para todas las primeras matrículas en primera y segunda convocatoria, a partir de este curso en adelante. Es decir, no es para un curso, no es para un año, sino es, a partir de este momento, 20 millones de euros más de los presupuestos autonómicos para rebajar las tasas a los 57.000 alumnos que cursan en las universidades públicas de Castilla y León. Y, efectivamente, el lunes hay una jornada, como saben, organizada en torno a lo que es el corredor atlántico. Ahí el presidente expondrá las iniciativas y lo que corresponda, teniendo en cuenta, como conocen todos muy bien el impulso que se le quiere dar como eje vertebral de generación de economía, de activación y de estructuración de la propia comunidad autónoma. La ley de turismo, no sé cómo queda regulado lo de los pisos turísticos, si viene alguna regulación. Sí, hay una regulación que presentamos precisamente aquí respecto al tema de los apartamentos turísticos, me está diciendo. Hubo un recurso, posiblemente se refiere a eso, en el que realmente prácticamente se dio la razón a la Junta en todo, excepto en una cuestión muy menor, porque lo que hacemos es garantizar fundamentalmente la seguridad y, precisamente, en la estrategia uno de los elementos básicos es la seguridad como elemento clave para atraer turistas y para aumentar el número de pernoctaciones en nuestra comunidad autónoma. Sí, es un decreto de la Junta de Castellón que tiene toda la aplicación. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias. 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 Gracias.